Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. ¿Qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados para el pequeño, mediano y gran ruto? Muy rica, muy llena de diversidades de producciones. Tenemos mandioca, hierba mate, la soja, trigo. O sea que tenemos varios cultivos, varias producciones que hacen que el departamento sea fuerte también. Y bueno, acompañar eso con leyes que realmente puedan brindar más garantía, seguridad también para ese sector. Excelente. Nos decías antes de la nota que estabas buscando la manera de generar incentivos para traer también inversiones. Sí, considero que como tenemos dos hidroeléctricas en el país, ¿verdad? Podríamos eso utilizar fácilmente para a través de eso también brindar a los inversionistas un bajo costo en todo lo que se refiere a energía eléctrica. De manera que ellos puedan instalarse en nuestro departamento. Porque sabemos que eso genera un desarrollo muy importante. Yo por mencionar, ¿verdad? En el nordeste tenemos Frutica, que es una empresa que trabaja y da fuente de trabajo. Trae consigo desarrollo en toda esa región, ¿verdad? En el distrito San Rafael también comenzó a instalarse. Y en su momento, estando yo en la municipalidad, también hice todo lo posible para que ellos sí realmente queden en San Rafael del Paraná. Está la empresa Gardenia, por ejemplo, que tiene un secadero de hierba mate. Y bueno, eso hace también de que toda esa zona, esa región tenga un puntal importante en cuanto a activación económica. Hablando de lo que es secaderos de hierba mate en una zona del nordeste, la producción de hoja es fundamental. ¿Qué se puede hacer con los pequeños productores de hierba mate? Bueno, los pequeños productores más que nunca necesitan un acompañamiento técnico. Bien sabemos que hoy sin la parte técnica es difícil tener una buena producción. Tanto para la calidad del producto y también para tener el kilo que ellos realmente esperan por hectárea. Entonces, me gustaría que el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Sabemos que hay varios técnicos y bueno, que realmente salgan en el campo a hacer el trabajo, porque estando también en la oficina, de repente no conocen, no saben lo que es la realidad. Y bueno, hay que garantizar de que ellos sí puedan hacer el trabajo que corresponde con los productores. También se necesitaría reforzar con las oportunidades credificias para esos pequeños productores y de manera a que ellos puedan realmente garantizar una buena producción. Y bueno, los secaderos, cuanto más secaderos, yo creo que va a haber también una oferta de precios, que es lo que siempre se busca, es vender el producto al mejor precio. ¿El campo es el pulmón económico no solamente para el departamento y también para toda la zona sur? Así mismo, yo creo que es la base fundamental de todo el desarrollo, porque se produce alimento, hay diversidades, tenemos varias materias primas dentro del departamento y bueno, sería magnífico que eso se pueda también manejar, procesar dentro del departamento mismo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.